Cristina Hurtado es la principal presentadora de la Casa de los Famosos, pero parece que su dupla junto a Carla Giraldo no ha sido la mejor. En redes sociales se comenta que no se llevan de la mejor manera e incluso que hay malas miradas entre ellas dos. Fruto de dichas suposiciones, está circulando la información de que Hurtado habría renunciado porque definitivamente no pudo llevarse bien con Carla Giraldo. En Marte B nos comunicamos directamente con una fuente del programa RCN para confirmar o desmentir tal información y esta aclaró, eso no es verdad, ella no ha renunciado, además de eso reveló detalles de la supuesta enemistad que existe entre las dos presentadoras de la Casa de los Famosos y de la relación de ellas, la verdad, yo nunca he visto nada más allá de una relación de formalidad, son compañeras de trabajo, como en todos los contextos, a veces uno tiene amigos y a veces solo tiene compañeros de trabajo con los que comparte las cosas laborales y ya terminó por expresar la fuente de RCN. Luego de todo lo que se dijo de su supuesta salida del programa, la misma presentadora aprovechó su Instagram para aclarar la situación y confirmar lo que la misma presentadora le dijo a Marte B. Además, la misma fuente consultada por Marte B le aseguró al medio que si llegase a la situación de renuncia por parte de algún talento sería del canal RCN, en el que confirmaría la noticia por medio de su portal de redes sociales.